¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Opinión Más Información! Hoy os traigo un tema el cual ya llevo unos días queriendo repasar y es el espectacular feedback que estamos recibiendo respecto a Halo Infinite. Mayoritariamente toda la gente que lo ha podido probar está encantadísima, encima nos llegan declaraciones dándonos algún escueto detalle de lo que será la campaña, por lo menos del feedback de la misma. Algo que por supuesto profundizaré en este vídeo pero sobre todo quiero dejar claro que este videojuego está siendo un éxito rotundo y es algo que debemos de celebrar todos y cada uno de los amantes de los videojuegos y es que vuelve la bookenseña de Xbox, vuelve Halo, vuelve el jefe maestro. Antes de profundizar con el tema estrella, permitirme hacer de telonero con Ken Games que ya sabéis que es la sección en la cual repaso de manera muy rápida mi feedback, mis análisis, mis impresiones de los diferentes videojuegos. Y he querido colocar este paréntesis para hablaros de Artful Escape, un videojuego que está disponible en el Xbox Game Pass y es una recomendación muy interesante para todos aquellos que les pueda gustar este género. Si hablamos de sus virtudes, sobre todo me quiero centrar en el aspecto audiovisual. Es tanto artísticamente como sobre todo musicalmente, que sería su punch, un juego muy interesante pero sobre todo me parece original el concepto y tiene un mensaje muy poderoso y profundo. Todo esto hace que su narrativa sea valiente, cuidada y sobre todo muy cool, ya que el videojuego es para que os hagáis una idea muy molón y eso lo desprende en cada milésima de segundo jugable. Para que os hagáis una idea, básicamente es un gran viaje espiritual con el poder de la música como protagonista, el cual, si os molan este tipo de videojuegos que valga la redundancia, repito el concepto de viaje, pues evidentemente no os podéis perder este de Artful Escape. Dicho esto, sus defectos. En lo jugable es muy conservador. Yo creo que podrían haber sido un poquito más ambiciosos haber dado algunas mecánicas más, ya que al fin y al cabo es una especie de igual que el Simulator, pero es una oportunidad perdida para colocar un poco más de plataformeo, que hubiera sido más agresivo, un poco más de dificultad en algunos aspectos, pero yo entiendo que ellos han querido hacer un viaje sin ningún tipo de exposición y es ahí donde tenemos este videojuego, el cual tenis en el Game Pass y por supuesto, lo recomiendo infinito a todos aquellos que os haya gustado las palabras, el feedback que he utilizado con él. Dicho esto, ahora sí que sí, vamos con el tema estrella, que ya sabéis que es Halo Infinite, este éxito, este feedback, que realmente ha dado la vuelta a la tortilla de una manera brutal. Y es que, como bien sabéis, estos días ha sido esta especie de prueba técnica que ni siquiera es una beta y todas las personas que lo han probado están contentísimas, ya no solo con el aspecto visual, que era una de sus deudas pendientes después de aquel gameplay que nos mostró en el Showcase 2020, sino que, por supuesto, también ha demostrado estar a un nivel altísimo, a nivel jugable, pero yo creo que nadie dudaba absolutamente nada de que el videojuego iba a estar a la altura en este aspecto. Encima, si podemos hablar de éxito, tenemos esta captura que os coloque en las redes sociales en el día de ayer, que se ha hecho viral de un compañero también seguidor del canal, la cual podemos ver a Halo Infinite incluso teniendo más gente en directo visualizándolo que el propio Fortnite. Que ya sabéis que, por suerte o por desgracia, Fortnite suele liderar estas listas. Dicho esto, es totalmente cierto. Esto, más que demostrar que sea un éxito, es cuanto menos un inicio, ¿no? Un buen punto. Pero, por supuesto, mantenerse será lo difícil. Pero, donde seguro que sí que tenemos un éxito y rotundo, es en el feedback de la gente y como ya hay una confianza ciega en lo que será este videojuego, evidentemente. Lo que nos queda por ver y lo que nos interesa mucho es la campaña, ya ahora os voy a recoger una información de Aaron Greenberg, el cual nos da un pequeño pedacito de feedback de lo que es la campaña. Una de las principales caras de la marca Xbox ha elogiado recientemente la campaña de Halo Infinite. Lo que ha provocado una gran expectación entre los fans que esperan ver más de ese modo en un futuro próximo. Y esto es importante, porque es totalmente cierto que estamos emocionadísimos, es totalmente cierto que esto pinta genial. Si esta especie de previa a la beta del multijugador se ve tan bien, pues imaginaros cómo se va a ver la campaña, va a ser espectacular. Pero lo cierto es que de momento no hemos visto nada, más allá de aquel gameplay desastroso a nivel gráfico de 2020. Así que yo tengo una confianza ciega, pero estaría genial que nos enseñaran algo de la campaña lo antes posible, porque ya estamos en octubre y recordar que el videojuego sale en diciembre. Durante el último año, Industrias 3.3 ha optado en gran medida por no mostrar nada más de la campaña, lo que ha provocado que varios fans se cuestionen cómo va el desarrollo de este aspecto del título. Sin embargo, para Aaron Greenberg parece que el componente para un solo jugador del videojuego es algo que acabará siendo bastante agradable. En una reciente interacción en Twitter, el director general de Xbox compartió su opinión sobre la reciente prueba técnica de Halo Infinite que tuvo lugar el fin de semana. Para que os hagáis una idea, la situación fue así. Cuando otro usuario acabó compartiendo su propia experiencia del modo multijugador de Infinite con Greenberg, este respondió y reveló que había jugado él mismo a la campaña, aunque Greenberg no ha revelado mucho sobre los detalles de dicha campaña, sí dijo que le dejó sonriendo todo el fin de semana. Aunque Industrias 3.3 no ha mostrado nada nuevo, el estudio ya ha garantizado a los ansiosos fans que esto no será así durante mucho tiempo. Es decir, tenemos una garantía de que en estos dos meses previos que restan a la salida del videojuego, por supuesto, veremos la campaña y espero que lo veamos por todo lo alto. A medida que el juego se va acercando a su lanzamiento final, los desarrolladores han dicho que las nuevas imágenes de la campaña acabarán llegando a través de trailers que empezarán a llegar en los próximos meses. Y aunque esto no alivie el deseo de ver más de la campaña por el momento, al menos el modo parece estar tomando buena forma según la opinión del bueno de Greenberg. Pero, personalmente, insisto, aquí lo importante, lo que para mí es el éxito, es como Halo Infinite ha disipado las dudas de tanta y tanta gente ha conseguido colocar su videojuego en una prueba técnica. Por encima de Fortnite, no sé, desconozco de verdad durante cuánto tiempo, tampoco puede ser más o menos significativo, lo que sí que sabemos que durante un periodo X ha estado por encima. Pero, sobre todo, lo que a mí me gusta, y ya lo sabéis que aquí lo importante son las letras, lo importante son las palabras, lo importante es el feedback, lo importante es el boca a boca, no los números, ¿vale? Lo digo porque llegarán las críticas de la prensa y yo, personalmente, pues ya lo sabéis, quien le quiera dar más viabilidad que se la dé, quien le quiera dar más fiabilidad que se la dé, yo, personalmente, prefiero que nos centremos en nuestra propia nota, la de nuestro feedback, la de nuestras impresiones. Y gracias al Game Pass, todos y cada uno de los jugadores vamos a poder ir de cabeza a por Halo Infinite, independientemente de lo que diga la prensa. Esto es importante y es ahí donde quiero remarcar el éxito, el rotundo éxito, el del feedback. Si nos vamos cuatro meses atrás o tres meses atrás, antes de tener esta prueba, realmente habían dudas, porque veníamos de donde veníamos, no recibíamos la información que recibíamos, el gameplay fue el que fue, y evidentemente todo esto, pues aunque pudiéramos tener más fe o menos, en Industrias 3.4 o 3, o pudiéramos tener más fe o menos, en el actual momento de Exos, que ya sabemos que está en un camino muy poderoso, con la ambición, por consiguiente era bastante lógico pensar que su bokeh insignia Halo, su personaje más importante de la marca, pues no lo ibas a dejar, evidentemente, a un nivel bajo. Luego también es cierto que un año y pico, un año y un mes de retraso, pues obviamente iba a ser para hacer bien las cosas, esto es algo que se tiene que elogiar el momento en el que se tomó esta decisión, porque ya vimos que si la decisión hubiera sido otra, Cyberpunk 2077 creo que hubiera sido un espejo donde mirarse por desgracia, pero en esta línea, pero en esta línea, yo lo he dicho muchas veces, los videojuegos tienen que salir cuando tienen que salir, lo importante es que salgan en perfecto estado de revista, y obviamente Halo Infinite da la sensación, a falta de la confirmación oficial que tendremos en diciembre, de que el videojuego va a ser una absoluta maravilla, y todo el feedback, repito, que estamos recibiendo, va en esa línea y en esa dirección. Así que personalmente le daré total cobertura, tanto a esta previa, a esta información previa que iremos recibiendo, ya nos han dicho, los compañeros que recibiremos algunos trailers con la campaña, yo entiendo que con algunos fragmentos de gameplay, y evidentemente estaré muy atento a todo esto, pero por supuesto, lo más importante, será el día 1 de lanzamiento, cuando nosotros ya podamos salir a las redes, y dar toda nuestra opinión respecto al videojuego. Yo por supuesto, os traeré en primera instancia, un video de primeras impresiones profundas, y ya posteriormente, al finalizar dicha campaña, os traeré, como no podía ser de otra manera, el análisis. Antes de despedirme, paso a pediros vuestra opinión respecto a todo lo que he comentado en este video. Primera instancia, ¿qué opináis del videojuego que os he traído en Game Games, y posteriormente, toda la información, todo el feedback, todo el éxito de Halo Infinite? Como siempre, vuestro like, vuestra opinión y vuestra suscripción importantísima en el canal. Si os ha gustado, si os ha gustado el dislike, cualquier cosa. Si queréis comentar, como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!